Gabriel Cuevas, mejor conocido como Gabo Cuevas, reportero de espectáculos de Venga la Alegría, fue el primer eliminado de Survivor México 2021. En aquel entonces, este exintegrante de Jaguares fue el primer nominado al juego de extinción en el reality deportivo de TV Azteca, decisión que sus excompañeros tomaron bajo el argumento de que mostraba muy poco entusiasmo al ser parte de esa tribu. Luego de haber sido parte de dicho juego, al final el resultado no le favoreció y Gabo Cuevas tuvo que dejar la competencia, siendo así el primero en salir. Gabo Cuevas es uno de los exparticipantes de Survivor México 2021 más polémicos del reality, quien ahora volvió a estar en el ojo del huracán debido a íntimas y fuertes declaraciones que hizo sobre Julio Barraza. El reportero del programa Matutino compartió una historia en su cuenta de Instagram en la cual reveló información comprometedora sobre Julio. En este contenido, Gabo Cuevas dijo que durante las noches que estuvo en Survivor México 2021, él comenzó a dormir con Cristal y Denisha, aunque para las noches siguientes ya dormía entre Aranza y Alejandra, mientras que en sus últimos días, dentro de la competencia, comenzó a dormir con Julio, con quien sucedió algo extraño. En esta misma historia, Gabo Cuevas dijo que a Julio le expresó, en tono sarcástico, destruiría a su familia, por lo que había sucedido, asegurando que para él era una situación extraña. No obstante, también confesó de que de haberse quedado más días con Julio Barraza, quizá hubiera pasado otra cosa, ya que para él resultaba agradable, además de que percibió cierta conexión, aunque afirmó que no se enamoró. El reportero de espectáculos dijo que cuando dormía con Julio, este solía tener erecciones, algo que al inicio lo puso en una situación extraña, pero que después le resultaba grata. Ante estas declaraciones, Katia Castro, esposa de Julio Barraza, publicó un video en el cual arremeten contra el periodista por sus comentarios, poniendo sobre la mesa la posición de demandarlo. Katia Castro dijo que ya se hubiera percatado si Julio Barraza fuera homosexual, luego de convivir con él por más de 8 años. Afirmó que en la mayoría de los casos siempre ha buscado ignorar lo que le mandan o dicen, pero que en esta ocasión no pudo contenerse, ya que es mucho el coraje que tiene. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx.